entregan reconocimiento, certificación internacional a una empresa de nutrición ubicada en Chiapa de Corzo. El grupo Nestlé México, empresa líder en nutrición, salud y bienestar, fue reconocida con la certificación LIT Platino versión 3 por la construcción sustentable del edificio ubicada en la fábrica de Coffee Make en Chiapa de Corzo, cuya inversión fue de 12 millones de pesos. Con este reconocimiento se convierte en la primera empresa y México en el primer país en Latinoamérica en contar con una certificación de este nivel. Es que hoy están de moda, tienen las medallas de oro, de plata y de bronce, pero no de platino. Y eso es algo muy distinto y creo que es más importante este acontecimiento. Con todo el respeto a los demás esfuerzos, ese es un evento que debe ser inolvidable para todas y todos los chiapanecos. Porque aquí estamos ante el primer edificio, completamente sustentable, hoy estamos viendo una obra digna del siglo XXI, una obra donde nos ejemplifica la responsabilidad social con que actúa Nestlé. Y aquí lo vemos, en todos los detalles, el jardín que está arriba, permite captar agua de lluvia y permite también enfriar y evitar también la penetración de rayos solares, que reduce, como decía el presidente ejecutivo, la huella de carbono de todos. Hay una reducción de la huella de carbono, hay una reducción de gases de efecto invernadero, hay una reducción de gases también contaminantes al ambiente, de carbono y demás, de todo lo que genera la contaminación. Por su parte, el representante del grupo Nestlé, Marcelo Melchior, dijo que en los hechos se demuestra el compromiso del grupo con la sustentabilidad y el medio ambiente. Es importante decir que la certificación LEED es el estándar internacional de mayor prestigio para la evaluación y desarrollo de edificios sustentables de alta eficiencia a nivel mundial. Al ser el estado de Chiapas, uno de los lugares en donde diariamente vivimos la creación de valor compartido, me complace compartir con ustedes el orgullo que es para el grupo Nestlé México, ser la primera empresa de México y en América Latina en recibir la máxima certificación mundial LEED Platino, versión 3, en nuestro edificio para colaboradores de la fábrica de Coffee Mate, que son parte fundamental del trabajo que día a día realizamos para ofrecer nutrición, salud y bienestar a todas las familias mexicanas.